La fe que fortaleció a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrantadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo, por la fe, vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Le dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades.